Deepak Basin, vicepresidente de proyectos de expansión, encabezó una reunión en faena cordillera que buscaba reforzar el alineamiento interno de sus distintas áreas de trabajo, conocer el estado de avance de los proyectos y los desafíos que tendrá su área en los próximos meses. La ocasión también sirvió para que el vicepresidente se reuniera con sus empresas colaboradoras con el propósito de coordinar y establecer los planes de acción. Además, en la oportunidad se reconoció a los trabajadores por tener siempre presente el valor de la seguridad. El objetivo de la reunión de hoy es compartir con mi equipo de proyectos el plan y la estrategia de Coyahuasí. Todos los ejecutivos de Coyahuasí se reunieron hace unos meses y propusieron un plan para las áreas de producción, operaciones, desarrollo y proyectos para compartir la visión, los valores y el plan estratégico de Coyahuasí. Transmitir y compartir con el equipo de trabajo el alcance de los diferentes proyectos, de tal forma que todo lo que es proyectos esté alineado con los objetivos de los proyectos. La vicepresidencia de proyectos de expansión cuenta con cerca de 15 empresas colaboradoras y cerca de 2.000 trabajadores, quienes son los encargados de la realización de los proyectos para el futuro de Coyahuasí.